y bienvenido. Hola Laura, ¿todo bien? Todo muy bien. ¿Vos? Bien, saliendo de la escuela. Pero muy bien, qué chico estudioso. ¿A qué colegio vas? Bueno, yo voy a Maristas y bueno, ahora estaba saliendo del turno tarde. Perfecto. Bueno, Martín, contame, ¿tenés nervios? Se aproxima el fin de semana, ¿vas a debutar en una carrera muy importante que llega a San Rafael? Sinceramente no estoy nervioso, pero estoy muy ansioso. Bien, que es totalmente diferente. Sí, ya tengo muchas ganas de estar allá y poder largar. Bueno, contanos, ¿cómo surge este debut? ¿Cómo nace? ¿De quién fue la idea? La idea principalmente fue cuando vino Santiago, el organizador de todo esto, para mirar los terrenos. Fue mía. Bien. Y bueno, recién me enteré que iba a correr el lunes, el día lunes, porque, bueno, ocurrieron unas cosas y mi papá me dijo, está bien, te apoyo, corre. Así que, bueno, acá estamos. Pero bien, ¿cuántos años tenés? Yo tengo 14 años, casi recién cumplidos, lo cumplí el 26 de julio, hace dos meses atrás, y eso. Bien, hablas igual que tu hermano, te digo, tienes hasta la misma voz, tremendo. Bueno, Martín, con mucha ansiedad de que llegue el fin de semana para poder formar parte de este evento deportivo, ahora me interesa, y a quien te ve y te escucha, nos interesa saber cómo te preparás para esta competencia, si has tenido la posibilidad y contás con el tiempo necesario de entrenar. Bueno, primero y principal, que he estado entrenando hace dos meses, todo físico, todos los días, los días que puedo, hasta dos veces por día, pero en la moto, no he tenido tiempo de entrenar, porque terminamos muy cansados del año pasado y de este año, ya que fuimos dos años seguidos corriendo todas las fechas, así que empezamos hace un mes atrás a entrenar recién. Mirá vos. Bueno, entonces, con muchas más expectativas para el fin de semana, ¿cómo te sentís vos físicamente para encarar lo que se viene? Yo creo que bien. Muy bien. Pero el tema es que no corro en mi moto, porque es 200 cilindradas menos que se sienten en la arena, entonces voy a correr en la moto de mi hermano. Bien. ¿Te la prestó sin problema? Sí, al principio me dijo que no, pero yo sé que me la va a prestar porque si no mi viejo, aunque no me la preste, voy a correr igual. Qué pregunta la mía, ¿verdad? Sí. Bueno, por las dudas consulté yo, y bueno, si no se la presta, la vas a sacar lo mismo. Tenés que estar el fin de semana. Sí, sí o sí. Bien, perfecto. Ya has tenido la posibilidad de manejar esta moto, de acelerarla, ¿verdad? Sí, ya he andado muchas veces, de hecho, la sexta fecha del anteaño pasado en el circuito Víctor García de Alvear. Sí. Pude correr por primera vez en esta moto y la verdad es que me fue muy bien. Bien, genial. Bueno, ¿desde qué año que practicas el motociclismo? ¿A qué edad? Yo empecé casi a los cinco años y medio a andar así, sin amateur, digamos, y me dediqué, o sea, no me dediqué porque, bueno, empecé a correr en eso de los nueve años, casi diez años, ahí empecé a correr y como a dedicarle más tiempo y entrenamiento y todo eso. Bien, ¿y qué dice mamá y papá? Mi papá, como siempre, nos apoya y nos lleva a todos lados y mi mamá le da mucho miedo pero también nos apoya mucho, de hecho, nos acompaña cuando vamos afuera nos acompaña a todas las carreras y en la trata de estar, aunque no las mire, las carreras trata de estar en todas las carreras. Imagino que muchos compañeros te van a ir a ver este fin de semana. No sé si muchos compañeros porque la situación está muy complicada y, bueno, y eso, pero sí, yo creo que sí van a ir. ¿Pero te siguen en esta carrera deportiva que vos tenés en el motociclismo? No, porque por ahí, por ejemplo, estos últimos dos años o tres no hemos estado corriendo acá, hemos estado viajando permanentemente a Mendoza, a Tupunga, a Tutunudán, bueno, por toda la provincia y, no, entonces no me podían acompañar, pero las veces que corrió acá en el Speedway y en el complejo de los cinco hermanos se han estado. Perfecto. ¿Cómo te calificas como piloto? Depende en qué sentido. Bien, ¿sos un piloto exigente o no? Exigente y agresivo, creería dos. Yo te tengo como un piloto más agresivo que tu hermano, ¿sí? Se diferencian los dos ahí, pero bueno, yo quería que vos lo dijeras y en realidad vos lo ves así también. Sí, yo creo que sí porque soy más agresivo, como dijimos recién, a la hora de acelerar en las rectas y en las curvas, a lo que mi hermano no es así porque está acostumbrado a manejar en cuatro o cincuenta desde bastante chico y, bueno, sabe que las potencias son totalmente diferentes y todo eso. Bien. ¿Te has estado asesorando con respecto a esta carrera? ¿Cómo sería eso? Si has estado consultando, si tu papá, que es el que más está del lado de ustedes en esta parte del deporte, te ha estado hablando mucho sobre la carrera, los competidores, el terreno que vas a transitar. No, o sea, sí, pero no estoy muy bien, muy seguro porque no entiendo mucho cómo es el tema para guiarme porque ellos tienen un tipo de guía para marcar el circuito que no utilizan cinta para marcarlo. Utilizan dos palos que son como puertas y acá nunca los he visto, así que no tengo ni idea. Bien. O sea que vas a vivir un fin de semana maravilloso, te digo. Diferente. Y es a lo que estás acostumbrado. Claro. Pero muy bien. Pero bueno, tenés esa ansiedad de que llegue pronto el fin de para estar compitiendo. Sí, mucha ansiedad. Bien. ¿Y cuál va a ser tu objetivo el fin de semana? Yo creo que mi objetivo va a ser llegar porque todos dicen que es una carrera muy dura con un circuito de un largo de 12 kilómetros y van a ser dos vueltas, así que en total van a ser 24 kilómetros. Entonces, en toda arena y senderos de arena en una moto más pesada va a estar complicado. Bien. ¿Y tu hermano seguramente va a estar ahí cerca tuyo? No, mi hermano desgraciadamente no puede porque rinde en la facultad Ah, está estudiando. en la semana entonces se queda estudiando. Bien, se le complica. Sí. Bueno, pero estará papá y la demás gente que te ayuda siempre en las competencias. Sí, mi viejo, mi mamá, los amigos de mi papá van a estar todos ahí acompañando. Aparte alentándote. Sí. Bien, qué bueno. Bueno, ¿qué otro deporte te gusta practicar aparte del motociclismo? Eh, varios. ¿Ejemplo? Contanos. Bueno, yo hago jiu-jitsu que es un arte marcial en el piso que consiste en hacer todas las llaves y técnicas en el piso y hago rugby. Bien, o sea que físicamente estás muy bien preparado, te digo. Sí, físico creo que sí. Bien, ¿haces gimnasio aparte? Eh, gimnasio funcional. Bien, perfecto. Bueno, lo mejor nos queda desearte para el próximo fin de semana. Eh, sos muy pequeño, 14 años, muy pequeño, y que te animes a debutar en este tipo de competencias, en este tipo de terrenos, muy pero muy, eh, importante para vos, para tu familia, para tu equipo, y seguramente vas a poder terminar esta carrera como lo estás acostumbrado, ¿sí? y que se cumpla el objetivo tuyo para el fin de semana. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos. Nos acompañó en esta primera parte de Fuera de Pista Martín Orozco, piloto de San Rafael de motociclismo, que se anima a debutar este fin de semana en la carrera Triple Corona Argentina de Arena.